qué tal amigos de becuatix pues estamos en un nuevo vídeo respecto al cultivo de la mosca de la fruta como podemos ver o vieron ustedes en los vídeos anteriores complementando ya lo que es el tema en sí vamos a ver que ya ha pasado cerca de una semana a una semana y media en la cual pues hemos trabajado con las mosquitas de fruta realmente ha funcionado cultivo quise hacer el vídeo así porque quiero demostrar que sí funciona y más que nada que puede ser una gran alternativa en las cuestiones de la alimentación para nuestros peces y esto pues por ende va a verse mostrando resultados de que no haber tantos gastos en alimentos de juela de pl de lo que les demos a nuestros peces no haber tantos gastos y lo mejor todo es de que estamos de que estamos ahora sí complementando la dieta de nuestros peces de manera natural porque porque es un alimento vivo un alimento que no está tratado manufacturado por así decirlo sino que aseguramos que la calidad se mantiene y nosotros no estamos produciendo su alimento es lo mejor de todo un gran aporte nutritivo para nuestros peces los peces bien pues vamos a ver el pequeño cultivo con el que estaba trabajando como pueden ver ya nacieron las mosquitas de fruta voy a apoyar aquí estos que ven aquí son los capullos de donde salieron son los capullos de donde nacieron y ya pueden ver todas las mosquitas adultas en el frasquito está un poco sucio pero lo que importa es lo de adentro vean la cantidad de mosquitas que hay solamente logré capturar como cuatro moscas de fruta y ahí estuvieron por todo este tiempo una semana y media aproximadamente y vean se hicieron huevos, las larvas se desarrollaron se hicieron pupas se hicieron capullos y vean el día de hoy me he dado cuenta que ya han nacido ya han salido de los capullos las mosquitas yo no voy a hacer el proceso de congelación ¿por qué? porque quiero ampliar mi cultivo estas mosquitas yo las voy a mantener vivas posiblemente las cambie a un frasco más grande en donde de nuevo comenzaré todo el proceso de cultivo ¿cómo? pues ya les había explicado con el frasco los restos de fruta, de verdura bueno, más de fruta que de verdura y vamos a colocar pues todas las mosquitas tapándolo con la servilleta y asegurando con una liga y pues así estaremos produciendo moscas constantemente es la finalidad de un cultivo ya cuando las moscas estén listas recién eclosionadas es posible así como las de ahorita que no tienen un buen vuelo todavía que no pueden volar así muy muy bien pues ya podemos proceder a qué? a congelarlas ¿esto cómo? pues como les había comentado agarramos una bolsa se los ponemos en el frasco bien asegurado y quitamos la tapa que sería la servilleta en sí y pues ya nosotros estaríamos esperando a que las moscas suban a la zona más alta a la parte más alta de la bolsa haciendo el movimiento así cerramos la bolsa la bolsa la bolsa la amarramos bien 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 y la metemos al congelador en donde las mosquitas serán congeladas después de ello pues ya dichas mosquitas se las daremos a nuestros peces y es así como tenemos una manera muy fácil y sencilla que no se requiere mucho dinero bueno básicamente no se requiere dinero simplemente es esperar tiempo y tener un poquito de material frascos servilletas restos de fruta una bolsita y listo con eso podemos trabajar para proporcionarles alimento de manera natural y sin y sin el riesgo de que pues lleguen a tener algún bicho que les haga daño a nuestros peces como en el caso del tubifex o de artemia que venga contaminada por alguna bacteria parásito etcétera no estamos asegurando más bien que es un alimento vivo inocuo o sea que está libre de enfermedades ahora amigos yo espero que les haya gustado este vídeo ya saben si tienen alguna duda visítenos en la página de facebook de bioquatics déjame un mensaje y con mucho gusto te atenderé con la información que tú requieras ahí estaremos en contacto suscríbete a mi canal de youtube para que estés al pendiente de vídeos con temas muy interesantes para este mundo que es el acuarismo bueno pues mi nombre es Alejandro Padilla propietario del proyecto bioquatics nos estamos viendo en otro vídeo quédate viendo los demás vídeos de mi canal y si te interesa alguno o tienes dudas pues no dudes en comentar en la página de facebook en bioquatics nos vemos y hasta la próxima esto es bioquatics el mundo acuático a tu alcance y hasta la próxima